¿Qué le parece el programa de El Buen Fin? Yo creo que el programa de El Buen Fin tiene ventajas y desventajas. Por un lado, que se gasta todo lo que se recibe y prácticamente uno se queda sin dinero. Pero por otro lado, bueno, pues vale la pena pasar una buena Navidad con lo que se recibe, ¿verdad? ¿Entonces me decía que elevan los precios para hacer las rebajas? Para hacer las rebajas, sí, entonces viene quedando todo en lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en temporada, ¿sí? Suben precios y ya supuestamente ofertas de temporada, pero vienen dando al precio que lo tenían anteriormente. ¿Cuál es tu opinión de El Buen Fin? ¿En verdad reactiva la economía y beneficia al consumidor o nada más es puro cuento? Yo creo que solamente es un truco del gobierno, porque realmente ofertas siempre hay, solamente es mercadotecnia. Más que nada, porque pues en todas las tiendas, viene diciembre y en casi todas las tiendas ofrecen descuentos. Y hay ventas nocturnas, y yo creo que nada más eso es como que un gancho, ¿verdad? O sea, igual sí reactiva la economía de cierta manera porque hay movimiento. ¿Cuál es tu opinión sobre El Buen Fin? ¿En verdad son descuentos o es puro cuento? No, pues a mí me tocó la vez anterior ir al Buen Fin y sí hubo muchos descuentos en zapatos. Vi unos que estaban a 79 pesos y otros que estaban antes a 300 pesos. Me pareció muy bueno, entonces sí, yo digo que se hacen muchos descuentos. Entonces, para tu opinión, ¿este Buen Fin reactiva tanto la economía como ayuda al consumidor? Sí, yo digo que sí, en parte a las empresas, bueno, a los establecimientos les ayudan a algo porque tienen más venta, tienen mejores condiciones, no sé, y uno como persona, como ciudadano, le conviene mucho comprar en este tiempo, de 16 a 19. ¿Quién dar su opinión acerca del Buen Fin? ¿En verdad reactiva la economía y apoya al consumidor? ¿O nada más es una cuestión de mercadotecnia, no? ¿Por qué? Porque, de hecho era lo que platicaba yo con mi papá, o sea, que nada más lo hacen para que te drogues, tiras dinero, compres innecesariamente y no te ayuda en nada. Es como que es pura mercadotecnia. Y luego también por la temporada, ¿no? De que ya es casi diciembre y es como que imposible rebajar y luego volver a rebajar con diciembre. Buen Fin, ¿crees que sí beneficia y reactiva la economía y además ayuda al consumidor o nada más es pura mercadotecnia? Mira, yo no creo que funcione, porque para empezar no existen las ofertas, o sea, ninguna tienda, aunque te pongan que el 30, 50% de descuento a 10 meses, eso no existe. O sea, eso es pura mercadotecnia, la verdad. El Buen Fin es una copia de un concepto americano que es el Black Friday, que es cuando los mercados en Estados Unidos están en números negros. Entonces, para ellos, digamos que sí les beneficia un poco, pero yo siento que en México no, porque en México no es la misma economía que la de Estados Unidos. O sea, no podemos ponernos a competir con un país que es primermundista, que su economía es diferente a la nuestra. Entonces, yo no creo ni siento que sea ni beneficiar para nuestra economía, porque además te estás endeudando más. Porque como te dije hace rato, las ofertas no existen, por eso yo creo que no sirve. ¿Cuál es tu opinión del Buen Fin? ¿En verdad reactiva la economía y ayuda al consumidor o simplemente es mercadotecnia? Bueno, yo pienso que simplemente es mercadotecnia, porque así que hace un año yo estuve haciendo compras, pero como que sacan lo más desagrado para venderlo y ponerlo en promoción. Entonces, en pocas palabras, no es verdad que reactiva la economía ni beneficia al consumidor, ¿verdad? Dime, ¿cuál es tu opinión del Buen Fin? ¿En verdad reactiva la economía y beneficia al consumidor o simplemente es un truco para que la gente compre más? De hecho puede ser que es un truco para que la gente compre más, porque incluso adentro de los aguinaldos y todo este rollo. Y la verdad es que después de... bueno, lo conocemos como la cuesta de enero, es cuando realmente las tiendas comerciales hacen las rebajas, ¿no? Pero la gente no se va a dar cuenta de eso, pues también no será su felicidad. Entonces, ¿en tu opinión el Buen Fin simplemente es un truco, se podría decir, para que la gente consuma más? De alguna forma, sí. ¿Me podrías dar tu opinión acerca del Buen Fin? ¿En verdad beneficia a la gente y al consumidor o simplemente es un truco para que la gente consuma más? Yo creo que solo es una práctica publicitaria, para que la gente se emocione y compre más productos. Prácticamente es en drogue, porque no sé, solo pienso que es como un engaño para que la gente vaya a enrogarse a las tiendas que dan más unidades. Pues, no sé, es como que está raro que solo den un fin para poderse comprar cosas, ¿no? Creo que solo es una táctica publicitaria.